Alice Sánchez quería tocar allá para la llegada de Zulibá, no pudo hacer un buen contacto, aunque ahora la siguen peleando, la siguen teniendo y la tiene acá Margaret Peorce, vienen con este servicio, a segundo poste, el remate de cabeza le queda, es Peorce la que saca el remate, ¡gol! 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 Ahora sí, sonríe Margaret Peorce porque este sí va al marcador. Equipo de Estados Unidos, aquí está el robo de pelota de parte de Mewey, saca este servicio, el rechace es defensivo malo, le queda para Margaret Peorce, que así lo define, Liliana Navila, 3 por 0 Estados Unidos. Sí, como siempre buscan, ¿no? Ese segundo poste, ahora le queda perfecto el rechace, lo termina haciendo bien la defensa de Haití, pero...